Hey que tal geeks y lectores desconocidos de internet, como están? Yo soy Adri y bienvenidos nuevamente a un video en esta ocasión y como es justamente el mes del Pride, pues decidí traer nada más y nada menos que un video recomendando Webtoons, pero que se relacionan muchísimo con la representación LGBTQ+, pero que están un poco más inclinados hacia el romance, así es, romances un poco más LGBT ya que en Webtoon abundan gran cantidad de historias con representación pero que si bien pueden ir a un rollo más paranormal, un poco más histórico, ciencia ficción entonces en este caso vamos a centrarnos un poco más en el romance eso sí, antes de empezar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas cuando subo un nuevo video sígueme en todas mis redes sociales, los links los tienes aquí abajo en la cajita de la descripción ahora sí, sin más ni más, no le hago más de emoción y vamos a comenzar en primer lugar y abriendo el video con la bandera arcoiris hasta arriba está nada más y nada menos que Boyfriends esta historia pues es de las más populares y sobre todo de las más divertidas que vas a encontrar en Webtoon ya que nos habla de básicamente una relación poliamorosa de cuatro chicos las cuales, bueno, van a vivir grandes aventuras, diversión y es muy, muy, muy cómica y te la recomiendo muchísimo ya que se va centrando en nuestros cuatro protagonistas que son Jock, Prep, este... que son Prep, Jock, God y Nerd básicamente nuestros chicos, bueno, se van a ir poco a poco relacionando empieza principalmente la historia por el conflicto de nuestro personaje Prep que pues está desesperado por encontrar novio y pues nada más no agarra nada en cambio nada más y nada menos que su compañero de cuarto y mejor amigo God pues miren, pescando como... no tiene ni idea, ¿verdad? entonces es una historia muy divertida de como poco a poco van encontrando el amor y terminan realizando una relación poliamorosa de cuatro personas la verdad es que está muy, muy divertido es muy bonito, el estilo de dibujo es súper colorido la historia, te digo, tiene muchísima comedia que estoy seguro que te vas a entretener y los capítulos no son muy largos, por lo cual puedes echártelos de volada y créeme que vas a querer más en el segundo puesto tenemos nada más y nada menos que Trisple Nacional una historia sumamente bonita, divertida, con cierta tensión y que estoy seguro que vas a amar básicamente nos habla de nuestro protagonista Mamani que pues es un excelente tramposo a la hora de hacer exámenes sin embargo, pues le toca hacer el examen más importante de su vida como nunca se dedicó verdaderamente a aprender no sabe contestarlo y lo deja en blanco sin embargo, resulta ser que se terminó convirtiendo en el triple nacional ¿cómo sucedió esto? pues resulta que hay un chico que su nombre es muy, muy similar al suyo y que pues prácticamente terminaron confundiendo los resultados algo pasó en la maquinaria que le terminó dando al otro chico su puntaje de cero y él se quedó con el puntaje más alto por lo tanto, pues decidirá aprovechar esta oportunidad para así asegurar un mejor futuro ir a una buena universidad y sobre todo también en un futuro poder ayudar económicamente a su familia sin embargo, en este punto terminará perdiendo a su mejor amiga y tendrá que enfrentarse, nada más y nada menos que a un compañero universitario que fue el maestro quien estuvo preparando académicamente al verdadero triple nacional quien... habrá cierta tensión amorosa y sexual entre ellos que definitivamente van a hacer las cosas muchísimo más picantes estos dos la verdad es que son muy divertidos, muy cómicos de leer y créeme que vas a amar muchísimo esta historia recientemente terminó su primera temporada el siguiente que les traigo es un webtoon del que ya he hablado me parece aquí y en TikTok y es nada más y nada menos que muerte no escrita es un webtoon que a mí me gusta mucho tristemente pues ya fue finalizado en webtoon a pesar de que la historia quedó inconclusa sin embargo, pues la verdad es que es una historia muy bonita muy prometedora y que sobre todo parece ser que no ha terminado de mostrarnos todo lo que nos tiene por contar de este universo y quizá pronto tengamos más está increíble y pues básicamente la historia nos habla de un chico que puede ver nada más y nada menos que a la muerte y como ésta recolecta las almas sin embargo, la gente lo cree loco pero encontrará a alguien que verdaderamente pues no solo no lo tomará como loco sino que le dará un refugio le dará calidez del amor y un mejor amigo pero que también tendrán cierto sentimiento amoroso surgiendo entre ellos pero no conforme con esto también tenemos nada más y nada menos que al personaje de muerte que se llama Cleo quien puede cambiar su forma tanto de manera masculina como de manera femenina y que terminará también descubriendo que nuestro protagonista le puede ver y sobre todo empezará esta pequeña relación entre la muerte y nuestro protagonista es una historia sumamente bonita que créeme que te encantará y amarás de leer pasemos con el siguiente webtoon que es nada más y nada menos de la sección de Canva y estoy hablando de Summer Boat esta historia es muy 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 bonita ya que nuestro protagonista pues estaba acostumbrado a realizar viajes a la playa con su familia en donde tenía un mejor amigo sin embargo ya ha crecido ya es un chico más grande ya es mayor y regresará nuevamente a un viaje familiar a esta playa donde se terminará encontrando nuevamente con su mejor amigo sin embargo está bastante cambiado puesto que se tiñó el pelo de rubio está mucho más musculoso más bronceado mucho más alto y es bastante pícaro y sobre todo alguien que se la pasa coqueteando con muchas personas y pues básicamente nuestro protagonista pues refila la oferta de su mejor amigo de verano que le enseñará como enamorar a alguien para que así pueda tener su relación de verano pueda tener una primera relación de amor de verano y pues ya tenga más experiencia sin embargo en este transcurso pues se dará cuenta que tanto nuestro protagonista como su mejor amigo tienen sentimientos el uno por el otro lo cual verdaderamente desatará bastantes situaciones un poco entretenidas y divertidas de ver en estos supuestos prácticas para que le encuentre el amor la verdad es que es una gran historia muy bonita que te divertirá y que te va a encantar mucho y finalmente concluimos con un webtoon que es de los más recientes en haber estrenado en la sección de originales pasó recientemente de canvas a originales y no tiene mucho tendrá alrededor de dos meses un mes más que nada y que es una historia sumamente divertida y estoy hablando de en línea básicamente nuestro protagonista pues es fan de películas pero como no tiene con quien platicar acerca de ellas pues en un foro en línea termina compartiendo sus opiniones que le pareció y termina encontrando a un chico que va bastante en contra de la opinión que tuvo nuestro protagonista sobre una película lo que desatará una gran discusión virtual entre ambos sin embargo esa discusión pronto se transformará en una bonita amistad online la cual pues terminará generando sentimientos románticos a pesar de que simplemente no conocen la imagen o la cara del otro ya que pues el chico que repeló su opinión de nuestro protagonista no tiene foto de perfil sin embargo por algunas fotitos que logra ver en su blog blog en su estado pues descubrirá que no están tan lejos puesto que el chico que está del otro lado estudia en una escuela cercana a la que asiste nuestro protagonista por lo cual quizá pronto se logren encontrar cara a cara es una historia bastante bonita super dulce y que créeme que vas a amar y que cada capítulo te dejará suspirando por este bonito amor y este ha sido el video del día de hoy si te ha gustado regálame una manita arriba no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas cuando subo un nuevo video como ya va a acabar el mes y tristemente me atrasé con la grabación y edición de varios videos pues tendremos un maratón así que el día de mañana habrá un nuevo video y así hasta terminar el mes puede que no sean muchos videos no prometo que en los últimos días que quedan del mes haya un video diario pero que si haya videos más seguidos de aquí a que termina junio y ya para finalizar me gustaría comentarte que recientemente abrí un canal completamente dedicado al misterio y al terror Mister Geek el cual encontrarás grandes historias que te pongan los pelos de punta y que sobre todo te harán tener pesadillas ahora si sin más ni más yo soy Adri los quiero mucho se me cuidan y nos vemos la próxima con un nuevo video bye bye